Bueno, muy buenos días, amigos de Uruguay y del mundo. En realidad, esto es una movida que iniciamos un equipo de gente en Montevideo por medio de la mano de Global Intergold. Estamos trabajando en esta empresa porque creemos, creemos en el oro como dinero real. Creemos que puede marcar una diferencia en nuestras vidas, en la vida de nuestros amigos y de la gente que queremos que realmente tenga calidad en cuanto a su vida, a su familia. Así que muchísimas gracias por habernos invitado a participar de Global y quiero hacerle extensiva la invitación a todo aquel que no sea animado aún, que no tenga miedo, Global Intergold es el negocio del oro y el oro es dinero real. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.